qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal esperemos que estén muy bien y bien pues anteriormente hemos visto que estamos programando con el líder netbeams aparte de usar sublime ahora vamos a usar netbeams para ver algunas mejoras que a mí me han gustado está un poco más lento pero me gusta algunas cosas que me hacen programar menos lento o más rápido como quien dirían así que vamos a empezar instalando el netbeams creo que está el 12 en este momento vamos a bajarlo de aquí de la página oficial para quitarlo vamos a ver qué versión es este es la 12 es la última que utilice el lanzado el septiembre el primero de septiembre del 2020 vamos a descargarlo aquí de una vez vamos a descargar este para windows de 64 bits y bien vamos a esperar supongo yo que debería descargarlo en automático pero no me está dejando y bien pues aquí nos pide el jdk lo vamos a descargar ahí mismo nos da el enlace en la misma instalación y pues hay varias opciones está para linux amr de 64 pero el que necesitamos es el windows installer en este caso para 64 bits vamos a descargar este aceptamos el acuerdo de licencia y le damos descargar ahí va a tardar un momento son aproximadamente 160 megas ya depende del internet de ustedes a como esté pues esa como se va a descargar y pues ya que se descargue lo vamos a abrir para instalar primero que nada el jdk ya que el instalador del netbeams o el netbeams requiere el jdk y bien vamos a darle aquí siguiente es la pantalla de instalación de bienvenida que nos dice que es el kit el entorno de desarrollo del kit 15.0.1 entonces procederemos a darle siguiente y pues vamos a copiar esta dirección antes que nada que es la que le vamos a poner nosotros en la instalación del netbeams que es la ruta donde va a estar el jdk vamos a esperar a que se instale el java para luego ponerle esa ruta ahí en el netbeams en la instalación del netbeams muy bien ya sea instalado ahora lo que tenemos que hacer es pegar aquí la ruta del jdk fue la que le dimos copiar a su momento ahí está es la misma ruta le damos siguiente le quitamos o dejamos eso de checar actualizaciones en mi caso me gusta quitarlo y actualizarlo manualmente para que no me quite pues que no me haga un poquito más lenta la máquina vamos a esperar a que se instale el netbeams y continuamos más adelante vamos a dejarlo así grabando no vaya a ser y aparezca algún detalle y lo corregimos al momento vamos a ver 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 y bien ya se ha terminado de instalar dice setup complete le damos finalizar y buscamos a ver si está todo bien el icono del netbeams que vendría siendo este vamos a abrirlo con doble clic esperamos un momento en lo que tarda en abrir y podemos ver allí que pues está ejecutándose sin problemas y ahí está amigos ya podemos abrir nosotros allí cualquier proyecto o crear un proyecto nuevo en el siguiente vídeo vamos a ver cómo importar un proyecto php con código existente y pues por ahora se va a ver eso sería todo muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima adiós y 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